Música Dani, montala no monte las rejillas sino la bandeja automontable y la de la ventana esto es una caja automontable sin ningún tipo de pegado totalmente armable un micro canal cuche blanco diseñado por nuestros diseñadores de troqueles esta es la tapa con una ventana para ver el producto para el sector de la alimentación producto muy bien acabado ok, Dani ok, vamos a ver vamos a ver ok, vamos a ver